Vino sexy porque quiere entablar una buena onda con vos, quiere amigarse, no sé qué le pasa. ¿Está con onda? Pero si no está. Está allá. ¿Dónde está la onda? Allá está. Allá está. Anda buscando novio. Sí, la están preparando, Marcelo. Tiene ahí la calco de... ¿Pero qué se está cambiando? Sí. ¡Loca! ¿Por qué no se cambia antes? Porque me gusta hacer... Tiene que venir cambiada, es como que yo me venga a cambiar acá al estudio. No, no, no. Ahí viene, eh. Ahí entra en confianza. Ahí va a ser pichito. ¿A dónde vas? Te encontrarás. ¿Qué es la cumbiancera? Te está alfateando. Qué perra cumbiamba, eh. ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio al orden! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso, Marcelo, por Dios! ¡Se vio tan lejos! Te tiene junado, eh. ¡Lo tiene! Pará que metí la gamba acá, casi veía el diablo. Pero es que está loca, no me deja salir. Te tiene nominado. Sí, te tiene agarrado. Esperá, me está mirando. Pará, pará, que me voy a pasar por acá atrás. Que me siga una cámara por acá. Voy a salir por acá. Permiso. Explica todo el tipo. Voy a salir por acá, mirá. ¿Por dónde salís? Ahora la garqué, ¿entendés? ¿A dónde? No veo, Marcelo. A ver. Guarda, guarda. ¡Ay, ay, ay! Se equivocó. Que nadie entre a la pista. Que nadie entre porque... ¿Dónde estás, Marcelo? ¡Loca! ¿A dónde estás? No te veo. Allá, te loca. Te está buscando, eh. ¿A dónde estás, Marcelo? Allá, te loca, buscá. Loca, loca. Hablá que no te escucha. No ves que no ves un soto. ¡Loca! Está ladrando, está ladrando. Hablále, hablále, por favor. Es bonita, es bonita. Loca. Marcelo Canchera. Es hermosa, Marcelo. Ve a la pata. Mira, idiota. No, como idiota. No es ninguna. Vení, vení, vení. ¡Ganchera, loca! Hacé la copa a la parada. Te pongo una mano o te bajo los dientes. Gila. ¡Ey, ey, ey, ey! No, no, no. Eso es el escribano. A la escribano, Jaku. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la loca. Mira, mira como si fuera policía. ¿Qué sos, policía? Poné un pie dentro de la boca. ¿Qué sos, policía? ¿Qué te crees que sos, petiza? ¡Ey, ey, 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 ey! Entrá, Marcelo. Ah, sí. No sabe ni a quién ladra. Callate. A ver esta, ¿qué crees que copó la parada? No te ve, me parece. No, no me ve. Está temblando, eh. Acá está. Voy a tratar de entrar porque tengo que pasar al estudio en algún momento. Sí, claro, por supuesto. Alguien tiene que conducir, eh. Sí, sí. Esto es un programa... Sí, pues sí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Es la espalda abajo. Acá está. Acá está. Loca. Acá está. Pini. Loca. Pini, acá. Te vio. Te vio, te vio. ¡Batante, Pini! Loca. Loca, hija de... Loca, vení, loca. Subí, sacá este... Subí, sacá este arranco de cabeza. Pero no sube, a él, eh. No sube. Está defendiendo la pista. Qué abueloso. Bueno, tómatela, da. Hacé un tibre. Bueno, pará. ¿Cómo hago para sacar este lastre? ¡Pará! ¿Qué pasa? No hay otra, Marcelo. Casi. ¿Y acá no te va? Te va a terminar cayendo vos, eh. ¡Guau! 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 Pero lo saca de la pista, pero no va para atrás. ¿Para qué tenés el 10 ahí? Me iba a poner un 10 para quedar bien con ella. ¡Diez, Pini! ¡Diez! 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 ¡Diez, guarda! No, basta. ¡Basta, basta! Te agotás, Marcelo. Ah, ahora nos... Bueno. Señores. Va a bailar Jimena Cirulic. Este acá. Bueno, ¿estamos? ¿Y Pini dónde va? Llevame la voz, Marcelo. Vamos a agarrar la voz. No, no, me mira como para tirar a montar la cosa. ¡Cosa es linda! ¡Hacete amigo, dale! ¡Hola, cosa! No, no te hace nada, ahí no te hace nada. ¡Cosa! Ahí no te hace nada. ¡Hola, cosa! Se hace el idiota. ¡Cosa! ¡Cosa! A ver qué hace. ¡Cosa! No, ahora estamos bien. Muy bien, ¿eh? Hay que amigar. Bueno. Denle la voz un ratito, Marcelo. ¡Llama todo en izado! Llevala, llévala. ¡Chao! Señores, va a patinar. Es mi archienemiga. ¿Entendés? Como Batman y el Guasón. Señores, ahí la retiran. Perfecto. Muy bien. Ahí se queda Pini. ¡Qué loca esta mina, por Dios! Señores, bueno. ¿Estamos listos? ¡Seguir la cumbia! ¡Para! ¡Para! ¡Para!